¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la última entrega de la temporada del programa de debate sobre la actualidad de la tertulia que ponemos en antena cada semana, como recordarán, en colaboración con el decano de la prensa leonesa con Diario de León. Enseguida vamos a mostrarles la persona que cierra esta temporada de la tertulia, pero como cada ocasión, cada jornada que ponemos en antena este programa, un saludo por un lado a la directora de la Ocho Bierzo, Vanessa Vázquez, buenas noches. Y al delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo, también buenas noches Manuel. Bueno, pues hoy queremos despedir la temporada de la tertulia hablando con un referente político de la comarca del Bierzo, que desarrolla parte de su actividad en el medio rural, pero que también tiene importantes responsabilidades, incluso a nivel nacional, en el partido del que en estos momentos representa en su consistoria, desde hace algo más de 10 años que alcanzó la alcaldía. Hablamos del alcalde de Vega de Espinaria, al que queremos agradecerle que esta noche esté con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches y yo encantado de estar con vosotros aquí. Bueno, pues hay una larguísima agenda de asuntos que abordar de la actualidad del Bierzo, de su territorio, de España también, donde tiene algún cargo importante. Y antes de pasarle la palabra a los contertulios, una primera reflexión, ya que usted forma parte de la federal socialista que alzó, bueno, pues a Pedro Sánchez, hizo recuperar la secretaría general del partido hace justo prácticamente un año. Usted en esa federal también forma parte, evidentemente, es uno de los representantes de la comarca del Bierzo. Y queríamos preguntarle, para abrir un poco boca en el debate, si usted, por ejemplo, con su trayectoria política, con esos cargos que desempeña, pensaba que en esta legislatura el PSOE podría alcanzar un gobierno vía moción de censura. ¿Era viable? ¿Usted lo consideraba posible? ¿Ha sido una sorpresa? Yo creo que la palabra ha sido eso, sorpresa. Entre otras cosas porque efectivamente en el último comité federal que estuve, que fue justamente el lunes de esa misma semana que fue adelante el que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno en este momento, en ningún momento vimos que la moción de censura podía llegar a un puerto, a buen puerto, en el sentido de que lo que se pretendía era poner en claro que el Partido Popular estaba corrompido totalmente y que la situación era que el presidente del gobierno tomara la decisión de dimitir. Pero la realidad es un poco sorpresa el hecho de que, bueno, pues que se haya enrocado de esa manera y que haya permitido que Pedro Sánchez en este momento sea el presidente del gobierno. De lo cual me alegro muchísimo, desde luego, porque creo que hay un cambio que era muy necesario, muy necesario, y que, bueno, que después del nombramiento de los ministros de las situaciones y demás, personalmente estoy encantado, porque creo que ha acertado de pleno. Buenas noches, Santiago. La verdad es que sí que podíamos todos pensar que Rajoy, a lo largo de su trayectoria política, sobre todo cuando ha ocupado cargos la presidencia del gobierno, ha medido muy bien sus tiempos, ha marcado muy bien los plazos para salir airoso de muchas situaciones complicadas. Parece que en esta ocasión le fallaron las previsiones y quizás esa dimisión no se produjo por ahí. Pero bueno, yo quería virar un poco en este sentido de la sorpresa de que prosperara esa moción de censura y sobre todo que Pedro Sánchez alcanzara el gobierno de España de una forma tan inesperada, que precisamente está siendo un poco la piedra de toque del Partido Socialista en los últimos tiempos. Los dos últimos presidentes del gobierno han salido casi casi sin esperarlos. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en esta democracia y en este país para que sucedan estas cosas? No lo sé exactamente. La verdad es que es para analizar lo que acabas de decir. Analizar más, pensar un poco más. Pero sí es cierto que hay un momento donde parece que la población o la gente se cansa de ciertas situaciones. Yo creo que se cansa mucho de las mentiras. No se puede mentir sistemáticamente. Se cansa mucho de la corrupción. El tema de la corrupción ha sido demoledor en los últimos tiempos en España. Prácticamente todo ligado al Partido Popular. Eso conlleva que independientemente de que tiene una masa importante de votantes el Partido Popular, pues no deje de decir, oye, es que tenemos unos cuantos ministros que están en la cárcel o que han pasado por la cárcel, que están en este momento en los juzgados. Todo eso llega un momento que a la gente la acaba cansando. Sí es cierto que durante un tiempo se vendió mucho de que todos eran iguales. Es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular parecían que eran lo mismo. Y yo siempre he dicho que no son lo mismo bajo ningún concepto. Que todos tienen problemas de corrupción. Yo creo que todos los partidos políticos. Y hablamos del Partido Popular y del Partido Socialista porque digamos son los que más historia tienen. Pero los demás están ahí. Podemos, Ciudadanos, vienen un poco con esa estela, por decirlo de alguna manera. La corrupción en todos los ámbitos de poder yo creo que es algo que va con ella. Hay que saber cómo atajarla. Hay que ser capaces de decir, oye, hay otra forma de hacer las cosas. Si vemos un poco el tema cuando la primera, cuando fue Zapatero, el gobierno que en ese momento encabezaba a Donar y que decía que no continuaba como presidente, conlleva una serie de elementos en ese momento que todos conocemos. La calle, la guerra de Irak, una serie de cosas. La prepotencia, por decirlo de alguna manera, del propio gobierno que al final lo que hace es poner un poco en su sitio. Con una etapa buena por parte de los cuatro primeros años de Zapatero que lo hacen una renovación automática. Y sí es cierto que una última etapa de Zapatero, que yo creo que puede que al final con el tiempo lo valore como uno de los mejores presidentes que ha tenido el gobierno de España, sobre todo por las cosas que quedaron ahí. También es cierto que igual sobra una última etapa con el tema de la crisis, saberla enfocar de otra manera, que es juzgar a posteriori que es demasiado fácil. Hay que estar allí para poder hacerlo. Y la similitud con Pedro Sánchez. Una persona que viene de las bases, que pasa por las vicisitudes que pasó en el partido. Cosa que a mí me ha enfadado y que creo que lo dejé muestras aquí de que no se pueden hacer las cosas así. Con lo cual recupera ese prestigio dentro del propio partido. Hay un cambio, yo creo que hay un cambio muy importante en el propio presidente, que soy presidente, de maduración. Y la realidad es que, como digo, el nombrarlo después de la moción de censura presidente. Cosa que yo creo que en el propio comité no lo esperábamos. Es decir, la realidad es que esperábamos que dimitiera al presidente el gobierno en ese momento que era Rajoy. Y curiosamente, pues, toma una decisión que no nos esperábamos, dicho así. Y es nombrado presidente Pedro Sánchez. Todo lo que viene después, yo creo que no se lo esperaba nadie. Sobre todo del Partido Popular y de Ciudadanos y demás. El nombramiento de los ministros, la forma de hacer las cosas y demás. Yo creo que hay que dejarle tiempo. Claro, empezar a atacarlo al principio no me parece ni medio lógico. De todas maneras, bajando al terreno, es verdad que el poder siempre aligera un poco la crispación. El Partido Socialista en los últimos años no ha tenido poder, digo, el gobierno, y siempre genera esas divisiones. El partido estaba dividido y está dividido. Yo no sé si la llegada de Pedro Sánchez al gobierno de España puede aligerar esas tensiones y empezar a unir un poquito más. Por eso de que el poder siempre calma los ánimos. Hombre, yo creo que la situación que está en este momento Pedro Sánchez hay que ser realistas. Tenemos los diputados que tenemos, las situaciones que hay, y desde luego lo primero que hay que ver es cómo evolucionan las cosas. Yo espero que sigamos en este camino y que dentro de dos años, que serán las elecciones, si no son antes, dentro de dos años veremos qué alcance, hasta dónde puede llegar la situación. Yo la situación en este momento la veo bien, pero sigo diciendo que hay que dar un margen de tiempo. Creo que por ideas, por ganas y por equipo de trabajo, ha acertado. Ahora mismo dentro del partido de división, la división se cerró, por decirlo de alguna manera, en un momento donde en unas primarias saca una mayoría aplastante. ¿Esa herida se cierra? Esa herida es muy complicada de cerrar en algunos ámbitos, pero bueno, está en el camino de hacerse. Pero es una división que va de arriba a abajo. Claro, pero la realidad es que ahora mismo lo que sí estoy viendo es que el partido se está empezando a unir. Las voces discordantes las va a ver siempre, siempre las sube. Yo desde que estoy en este partido siempre fue así. Y entiendo que en cualquier organización de estas características, donde puedes expresar tu opinión, bueno, tú expresas la opinión, también lo he dicho muchas veces, hay que expresarla donde hay que expresarla, que para eso están los comités y el funcionamiento del partido, y no sacarla en otros ámbitos, que al final lo que haces es crear mucho malestar. Pero bueno, sigo diciendo, le veo muy buen camino. Quizá la primera que se beneficie sea a Susana Díaz, que puede incluso adelantar las elecciones andaluzas. Esa herida de Susana Díaz, de todo el apoyo que tuvo manifiesto en muchas partes de España, incluido la provincia de León, el Bierzo, ese cambio hacia lo que se está consolidando como un líder sólido, como es Pedro Sánchez, ¿cómo va a ser ese volantazo un poco que muchos han tenido que dar? Yo creo que, lo dejo Marisa antes, cuando alguien gana unas elecciones y es presidente del gobierno, hay una sintonía, es decir, la gente se empieza a poner en esa dirección, independientemente de que en un momento determinado haya peleado por otra situación, pero sí es cierto que ahora mismo yo creo que lo importante es que vamos a ver cómo empujamos entre todos, los que defendimos a Pedro Sánchez en un momento, o los que en un momento determinado tomaron otra actitud, no, yo creo que lo importante es intentar empujar entre todos de que el partido se consolide adecuadamente, por eso digo, en este momento es una situación complicada, poca gente en el Parlamento y muchas cosas por hacer, si se ponen las primeras piedras adecuadamente, yo creo que hay futuro, y futuro importante, pero bueno, hay que verlo, y sigo diciendo, la gente que en un momento determinado se decantó por Susana, yo creo que en este momento están en una línea, rifirrafes va a haber en todos los sitios, y sobre todo en la época de poder, donde empiezas a tocar poder, a todos nos gusta estar, como dice el otro, en los sitios de decisión, y pues somos humanos, es así de sencillo, pero claro, hay que saber también entender que no todos tienen la razón, sino que entre todos tenemos que buscar un camino adecuado, y yo espero que sea así, no tengo en este momento tampoco sospechas de que sea de otra manera, esta situación sobrevenida va a cambiar el itinerario del partido, como decía, de abajo arriba, es decir, nos faltan por saber un poco la distribución comarcal del partido, cómo van a cambiarse o moverse las fichas, va a ser un elemento que cambie lo que es la previsión del partido en el terreno berciano, en el local, yo creo que no, yo creo que no, El Bierzo yo creo que nos conocemos perfectamente todos los que estamos en este cuadro, dentro del propio partido, como dice el otro, tienes más afines o menos afines, pero la realidad es que El Bierzo ya es un sitio lo suficientemente pequeño para que nos conozcamos todos y no haya un movimiento, entiendo, o no veo, un movimiento brusco de cambio de situaciones, en este momento, bueno, pues está, digamos, liderado por una serie de personas que tienen que empezar a mover un poco la situación de cara a las próximas elecciones para sacar el mejor resultado posible, pero no veo, no veo, no veo una pelea, no veo un cambio, no, no lo veo, la pelea no, en este momento no la veo. Pero aquí en El Bierzo todavía queda un congreso comarcal a celebrarse que decía el presidente provincial del partido, que tendría que ser en próximas semanas, no sé si habrá algún cambio al respecto. No lo sé exactamente en cuanto al itinerario que quieren seguir, pero realmente ya tenía que haber sido el congreso comarcal. Tampoco tengo, nadie se ha dirigido, por lo menos no he hablado con nadie, para decir, oye, queremos que sea este, va a presentarse este, va a haber unas primarias con estas personas, la verdad es que no lo veo. Bueno, ya ha desactivado esa pregunta que le iba a hacer yo ahora, precisamente si esa responsabilidad va a tener muchas novias, por eso no se ha decidido todavía, o no tiene ninguna, y por eso se está demorando el proceso. Pues si te dice no, te habría que contestar adecuadamente, yo creo que no va a tener muchas novias, yo creo que no las va a tener, entre otras cosas porque ha habido un proceso, desde la federal, pasando por las autonómicas, pasando por las provinciales, que ya está todo prácticamente hecho, con todas también las locales, con sus secretarios generales nuevos y demás, y lo que es la comarcal es un poco especial, digamos, dentro de lo que es el conjunto del partido, ¿no? Y ya son las propias locales las que van a dirimir un poco la situación. No he visto, yo no lo veo, desde luego, como te digo, no tengo datos, no tengo contactos suficientes como para decir, oye, no, yo creo que saldrá una o dos personas si es que salen dos, y, bueno, será él o la secretaria comarcal. Pero no cree que igual lo que ha pasado en Ponzarrada, que al final no ha habido proceso de primarias, está indicando también un poco que ha vuelto el tiempo en el que, y viendo el panorama también del Partido Popular, ha llegado un poco, otra vez ha vuelto el momento de que, parece que las primarias, en lugar de abrir el melón, parece que divide más. Las primarias tienen el problema de, precisamente, de que puede haber división, pero yo considero que es la forma más lógica de dirimir, por digamos, una situación dentro de lo que es el propio partido. Yo creo que es necesario que haya varias voces o varias formas de pensar dentro del propio partido para llegar a un punto de acuerdo. Es posible que sea así, es decir, es posible que en este momento la situación esté calma, que es lo que decía, ya están todos dirimidos las situaciones a todos los niveles, solo falta la comarcal. Bueno, yo no veo, es que no veo una situación complicada en ese sentido, ¿no? Está muy tranquilo, muy relajado todo, y yo creo que incluso se acrecienta en el momento que nombran a Pedro Sánchez presidente. El desembarco de responsables del Partido Socialista en el ámbito regional, local, provincial, en Ponferrada y en El Bierzo, hace pensar que esta es una plaza importante para el Partido Socialista de cara a los próximos comicios o incluso a los siguientes. ¿No es el peso que tiene esta plaza en los intereses o las expectativas del Partido Socialista, de Tudanca en ese caso, de Zendón? Vamos a ver, yo creo que El Bierzo y Ponferrada son una parte muy importante del partido a nivel, bueno, a nivel provincial, neurálgico. Y a nivel autonómico, la importancia que pueda tener dentro del propio León, ¿no? El desembarco, yo creo que Ponferrada siempre tuvo bastante desembarco de gente, precisamente para, y desde luego hay una cosa muy sencilla. Había veces que más, otras veces que menos. Bueno, esto siempre pasa en política, ¿no? Pero de todas las maneras, creo que Ponferrada llevamos muchísimos años sin gobernar el Partido Socialista, con lo cual yo creo que solamente por eso, por ese dato, deberíamos apostar muy fuerte por ella. Teniendo en cuenta, además, que El Bierzo tiene un carácter normalmente de donde suele ganar el Partido Socialista. Y en Ponferrada se llegó a 22, creo recordar, concejales. Hay que volver a una situación de normalidad, de normalidad. Yo, desde que llevo en el Partido Socialista, y no es que haga muchos años, siempre he oído hablar de Ponferrada como una división interna de varones o de tal. Y yo creo que eso tiene que haber, ya tenía que haber pasado la historia, si no ha pasado, que yo creo que sí, y desde luego aunar un criterio y funcionar. ¿Y cree que ese reto es posible esta vez en Ponferrada? Viendo un poco el panorama y también ese impulso que va a dar justo el gobierno de Pedro Sánchez. Si saca algunos proyectos emblemáticos para El Bierzo, ¿puede ayudar a que se recupere Ponferrada? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que vamos a intentar, vamos a intentar, no vamos a recuperar Ponferrada, porque no veo la división que veía antes. Como dice, las cosas te pueden costar más o menos, pero cuando tienen un camino hay que respetarlo. Y desde luego yo considero que en este momento Ponferrada es ganable, por parte del Partido Socialista, y desde luego espero que el próximo alcalde sea socialista. En este caso, bueno, la persona que no hubo primarias, o sí hubo primarias, pero fue el único candidato. Bueno, yo le auguro a Olegario que haciendo medianamente bien las cosas, indiscutiblemente va a ser el próximo alcalde de Ponferrada, creo, estoy convencido además. Y luego tiene que servir de motor para El Bierzo, tiene que servir de motor para El Bierzo, porque si hasta hace poco El Bierzo sacaba, salvo una vez creo recordar que no sacó mayoría, o sea que no sacó más votos el Partido Socialista, siempre quedaba una espina que era Ponferrada, sobre todo, hay alguna más, pero bueno, sobre todo Ponferrada no es una espina. Hombre, si en este momento se le da el vuelco a Ponferrada, indiscutiblemente la situación se normaliza mucho más en El Bierzo. Entonces, bueno, vamos a apostar por eso. No estamos todavía en campaña electoral, pero parece que ya el programa ya está en marcha, y hay un mensaje único, que es el revitalizar la Ciudad, recuperar el legado de Zapatero, apostar por algo que parecía que ya estaba amortizado. ¿Ese es el enganche para recuperar Ponferrada y El Bierzo en algunos casos? Yo creo que queda mucho camino que andar ahora mismo con respecto, sobre todo, al tema de Ciudad. Y yo conocí la Ciudad en el momento importante de fuerza, de salida, y siempre la vieron desde otros ámbitos, sobre todo el Partido Popular y la Junta de Castilla y León, como un, ¿cómo te diría yo?, como alguien que le estaba haciendo la competencia. Y yo siempre que hablé tanto con unos como con otros, dije, oye, lo importante no es hacer o no la competencia, lo importante es aprovecharse de la situación y que esto funcione. O sea, que El Bierzo vaya para adelante, en una palabra. Y yo recuerdo de hablar de proyectos que al principio encajaban malamente en lo que era Ciudad, pero que sirvieron para promover y promocionar algunas cosas dentro del Bierzo. Todo eso se ha muerto, todo eso se ha muerto. Y yo te puedo dar algún proyecto que se ha dejado hablar de él. Y te voy a decir dos que yo estuve muy implicado en ellos. Uno es la Reserva de la Biosfera de los Ancárrez-Leoneses, que sigue. Después de alguna visitura, sigue. En el momento que tuvimos el apoyo de Ciudad, fuimos capaces de ser el escaparate, casi te diría que de las reservas de la biosfera a nivel nacional, de cara a un punto internacional, sobre todo por la forma de hacer las cosas. Claro, teníamos un apoyo, que era Ciudad, tenía unos técnicos que nos apoyaban. Y tenía una inyección de dinero presupuestariamente hablando, desde el punto de vista del gobierno, apabullante. Ciudad sí, pero te digo la de la reserva. Ya, claro, por eso hay canalizaciones por ahí. No, no, la de la reserva era lo que era. El presupuesto de la reserva, en su mejor momento, fueron 70.000 euros. Poca cosa. Muy poquita cosa. Con lo cual, dices tú, oye, si hemos sido capaces desde ahí de hacer las cosas de esa manera, ¿por qué no? Y yo recuerdo todavía, cuando cambió el gobierno, el primer representante que vino para Ciudad fue Melchor. Y en una reunión con él, porque dije, bueno, pues se acabó la Reserva de la Biosfera, era el presidente yo en ese momento, y sin embargo, dijo que no, que le parecía un proyecto muy bueno de promoción de toda la zona del Bierzo, dentro de los que había en el Bierzo, y que veía que, bueno, que podía seguir adelante. Yo le estuve tremendamente agradecido. Duró, pues hasta que llegó Castañeiras, o Castañeiras, que al cabo de tres o cuatro meses, me dijo, mira, me dicen que esto no puede estar dentro del presupuesto de Ciudad. Dije, bueno, pues oye, ¿qué lo vamos a hacer? Qué bonito mientras duro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay corte. Hasta que entra el Consejo Comarcal y es capaz de, volvemos otra vez a funcionar. Pero como esos proyectos, la mirada circular, un proyecto que era de promoción del Bierzo, era algo espectacular. Bueno, pues está muerto, está en un cajón, está olvidado. Claro, ¿cómo recuperar esas cosas? Y te estoy hablando de cosas del Bierzo. Ya no te estoy hablando ni del tema de la captura de CO2, ni de algunos otros temas que, claro, hay que valorar y situar en su momento. Porque yo creo que se pueden recuperar bastantes cosas de las que realmente quedaron en el cajón. Yo, sinceramente, entendí que desde el principio, desde que el gobierno del Partido Popular tomó posesión, automáticamente Ciudad era algo, era un lastre. Era algo que sonaba a Zapatero de tal manera que había que borrarlo del mapa como fuera. Yo creo que la política no es eso, personalmente. De todas maneras, sí que apostaron por el INTE con el INCIBE actual y también era un legado de Zapatero. Porque no queda más remedio cuando algo funciona muy adecuadamente. Es decir, es que era un punto de lanza dentro del capítulo. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos eso a... Bueno, lo que me extraña es que nos lo han llevado a otro sitio, pero bueno. Dicho así... Vega de Espinareda está justo en una frontera casi, viendo la atalaya de una cuenca como Favero. ¿Qué futuro tienen las cuencas mineras? ¿O hay que empezar a decir que, desgraciadamente, hay muy poco futuro en las cuencas mineras? Resumiendo, te diré que la minería, por llamarlo de una manera, forma muy clara, la minería, entre todos la matamos y ella solo se murió. Es decir, en este momento yo creo que es prácticamente irrecuperable. Bueno, volver a los cánones antes es imposible. Pero si hacemos un poco de historia y hablamos del año 96 o 95, 96 más bien, cuando empiezan las prejubilaciones, fue el primer paso para decir, bueno, los trabajadores empiezan a desligarse de la minería, se van a gusto para casa, personalmente creo que es una lotería maravillosa para el que le tocó, pero ahí ya empieza el declive. Es decir, si empezamos primero por los trabajadores, luego ellos tienen bastante culpa los empresarios, realmente. Es decir, bueno, se formó lo que se formó a partir de esos años. Y luego hay una cosa muy importante, es decir, si empieza a disminuir la situación y las centrales térmicas tienen un problema añadido desde Europa, que es el tema medioambiental, llevamos restricciones medioambientales sistemáticamente desde el año 90 y tantos, bajando límites de emisión, apareciendo nuevos contaminantes y demás, está muy claro que la apuesta por el carbón es difícil. Si quitas el carbón de las zonas, prácticamente se deja de explotar, y a las centrales térmicas le sigues apretando tanto, una de dos, o invierten, cosa que no van a invertir aquí, porque el carbón nacional ya no tiene tal, y algo que nosotros dijimos siempre desde el Partido Socialista, si hay una apuesta tiene que ser de carbón nacional, es decir, hay una reserva estratégica, y siempre se contempló en todos los planes del carbón. También es verdad que te digo que los dos últimos planes del carbón es que no se ha invertido ni un solo céntimo de lo que hablaban en sus planes. El que quedó de Zapatero y el que promovió el Partido Popular en esta última etapa. 13-18, sí. Es que no ha habido nada. Yo puedo decir, como alcalde de un pueblo minero, o cualquiera de los... Es que no hay una inversión, salvo la connotación de trabajadores de la minería que dan a los ayuntamientos para que tengan un poco de... Que nos viene de maravilla, porque oye, en un ayuntamiento pequeño, rural, pues ya me encontrarás. Pero nada más. Es que, por eso te digo desde el principio, la minería, entre todos la matamos, y al final ella sola se murió. La nomenclatura del Ministerio de Pedro Sánchez de Industriadas, yo creo que dice mucho. De hecho, a esa nomenclatura, a esa forma de llamar a ese ministerio, se agarran muy mucho las térmicas. Parece que es un alivio, una liberación para ellas el que el gobierno parezca que va por otros derroteros que no son precisamente los de la apuesta del carbón y la quema de carbón. Centrales térmicas hay muchas. Hay en la costa que están funcionando, hay en el interior que funcionan menos, pero sigo diciendo, el problema es el carbón nacional. O sea, si no se explota carbón nacional, no se consume. Y luego hay un tema que es el mercado. Y, sobre todo, también un superave de generación importantísimo. Y vuelvo a hacer un poco de historia. Año 2000, el boom de los ciclos combinados. Aparecieron proyectos de ciclos combinados como una buena época de setas. Que estamos ahora en ello. Sí, por cierto. Entonces, hay un montón de ubicaciones ahora mismo de ciclos combinados. Muchos de ellos sin funcionar. Luego aparece el tema de las eólicas, de las solares, renovables. Apuesta de Zapatero. Una apuesta importantísima por parte también de otro gobierno, que es el Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que todo eso conlleva un estatus de generación que no se consume. Había unas perspectivas de tanto consumo que no están, que en el mercado se ve que no. Todas esas situaciones, ¿qué hace? Bueno, pues que pervivan un poco las más baratas. Bueno, estamos en el ecuador de la tertulia. Enseguida regresamos con el alcalde de Vegas, hablando de estos temas y otros de la actualidad del día. Hasta ahora mismo. En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponca Rara. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace tres décadas cómo unas frentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más somos tu óptica de siempre en Ponca Rara. No va vida, cuidamos de los que más quieres, porque un pequeño gesto marca la diferencia. No va vida, cuidamos de los que más quieres. Y seguimos en esta última tertulia de la temporada. Lo hacemos con el protagonismo para el alcalde de Vega de Espinalidad, para Santiago Rodríguez. Hemos estado hablando a nivel nacional de los cambios que representa la llegada del PSOE y cómo puede esto afectar a la provincia de León, incluso a la comarca del Bierzo. Y ahora sí le parece, vamos a hablar del medio rural que usted tanto defiende y por el que tanto lucha desde que llegó a la alcaldía hace más de una década. Claro, el primer problema que se plantea en el medio rural, evidentemente, como es el suyo en Vega de Espinalidad, es la despoblación, que no parece que pueda ser un problema solucionable en el medio rural. Volver a florecer con el estatus que pudiera haber llegado a tener hace medio siglo el medio rural español es difícil, pero algo habrá que hacer. Es difícil una medicina concreta que tenga eficacia pronta en el tiempo, ¿verdad? Muy difícil. El medio rural, y sobre todo en esta zona del Bierzo, donde hay zona montañosa, está desapareciendo, pero a marchas frazadas. Yo recuerdo mi primera época cuando decidí presentarme a las elecciones en Vega e hice un pequeño estudio de población, quedé sorprendidísimo, porque la pirámide poblacional que yo esperaba, que ya recordaba, de unos años atrás, se estaba empezando a invertir. Ya no era más que una pirámide, era una columna, vamos. Y ahora mismo está invertida. Es decir, en Vega de Espinareda, por ponerte un ejemplo, los pueblos se están quedando sin gente, la gente que se está quedando es muy mayor, y todavía recuerdo una anécdota que me pasó precisamente en esta casa. Y es que estaban mirando en el ordenador alguna cosa de los pueblos del embecijimiento de la gente en el Bierzo, y me dijiste, oye, ¿es posible que en Vega de Espinareda el 70% sea mayor de 65 años? La primera impresión que dije, ¡ah, qué va, hombre! Y luego me quedé así, y me dicen, ¡pues sí, ya estoy yo casi ahí! O sea, sí, es verdad. Y la realidad es que la mayor parte de la gente joven desde que fracasa la minería, o sea, desde que la minería empieza a ir más atrás, pues no tiene una alternativa. Y ya más que una alternativa, yo creo que tiene una falta de iniciativa importantísima. La gente prefiere irse a ganar un sueldo de 800 o 1.000 euros en, no sé, en Valencia, por decirlo con la Renault o alguna así, y sin embargo, yo creo que ese dinero es relativamente sencillo sacarlo en la zona rural. Pero claro, tiene su trabajo y hay que dedicarse y hay que pasar tiempo dedicándose al tema rural. Pero sí que hay alternativas que yo creo que pueden funcionar. Estamos hablando, yo siempre apelé por una situación en la zona, es que nosotros no podemos competir con las grandes multinacionales, es imposible. Entonces, tienes que ir a otro tema que es el de la calidad. Si tienes un ganado vacuno de muy buena calidad, lo tienes que vender como muy buena calidad. Y entonces, eso sí funciona. Y hay gente que ha ido por ese camino, pero claro, es una pequeña cantidad de gente la que se dedica a ese tipo de cosas. Como eso te digo, han empezado a proliferar, o sea, se me atrevo la lengua, a proliferar una serie de gente que, cerveza, castañas, una serie de temas que les dan para vivir adecuadamente. Bueno, es muy complicado hacerlo en plan extensivo, pero es un camino. Alguien hablaba, yo creo que en una de nuestras tertulias, de que más que crisis económica en el Bierzo había una crisis psicológica. Quizás eso sea un detonante claro de lo que está pasando en esta comarca, esa falta de emprendimiento, cuando siempre se ha hablado del Berciano como una persona emprendedora, echada para adelante, con ideas, con iniciativa. Esa crisis psicológica es verídica. Yo considero que sí. Es lo que te decía, hay una falta de iniciativa por parte de la gente joven que prefiere, pues eso, salirse con sueldos de miseria a ser capaces de decir, bueno, voy a hacer algo por mi tierra, voy a tratar de sacar esto adelante y demás. Cuando yo sigo diciendo, hay muchas posibilidades, pero claro, yo no lo voy a hacer. Yo con 60 años no lo voy a hacer, lo tengo clarísimo. Lo único que buscas es, si has trabajado toda la vida, lo lógico es disfrutar lo que puedas del tiempo, ¿no? y de las situaciones, pero la gente joven hay que empujarla en algunos casos para que tengan esa iniciativa de decir, yo voy a tratar de hacer algo que me dé un futuro. ¿Se lo ponemos fácil? Porque muchas veces ya no es que ayudemos a, sino a facilitar, a llenar el terreno para que un joven que tenga una idea de proyecto empresarial pues lo lleve a cabo sin demasiados obstáculos por el camino. ¿Las administraciones se están ayudando para eso? A las administraciones se nos llena la boca diciendo que apostamos por lo rural, que somos capaces de tal, que hay iniciativas y demás y la realidad es que cualquier legislación que sale con respecto al medio rural es restrictiva para el medio rural, con lo cual es muy complicado solventarla. Si estamos hablando de cualquier tipo de animales ya tienes una problemática importante. Si estás hablando de temas forestales tienes una problemática importante. Ese tipo de situaciones hace que la gente se retraiga. Yo recuerdo, siempre lo dije, aquella zona, tengo un ferial donde yo recuerdo de ver 1.500, 2.000 cabezas de ganado. Es cierto que cambió la legislación. Bueno, no se puede hacer aglomeración de vacuno o de animales, ¿no? Bien, partimos de que hay que respetarlo. Pero es que además si tú no facilitas que alguien en casa pueda tener como era antes dos, tres, cabezas de ganado, unas ovejas, gallinas y demás, desaparece. Porque ahora mismo tener un gallinero tiene su problemática. Entonces, bueno, ese tipo de cosas no ayudan totalmente. Van en contra de lo que es el medio rural. Yo creo que estamos ya ante un problema que es ya nacional. Incluso esta semana veíamos las cifras de población, vemos el arco mediterráneo que crece y vemos la España rural que afecta a todo lo que es El Bierzo, Galicia, Castillo y León. ¿Cree que esto es una cosa que hay que tomar de una vez en serio? Porque es muy fácil a veces hablar de despoblación y decir que lo que se necesitan y no lo digo por usted, pero en general se dice se necesitan más servicios, pero al final habrá que de alguna manera también facilitar y fomentar, que a lo mejor es lo que está faltando que la gente se quede en los pueblos porque se puede como dice usted vivir también como las ciudades. ¿No cree que hay también un interés porque sea un país cada vez más urbano y menos rural? Si estamos hablando de servicios indiscutiblemente cuando los haces en una aglomeración de gente cuesta menos, por decirlo de alguna manera a nivel administrativo al final es menos costoso quedárselos en otros sitios. El tema de servicios yo creo que las tecnologías en este momento son capaces de. Sí es cierto y es una queja que tenemos prácticamente todos los municipios rurales que nos faltan algunas cosas importantes, es decir, si tuviésemos internet en todos los pueblos habría más posibilidades de que la gente estuviera más tranquila, de tener muchas más visitas, de tener, ya no digo un punto de vida anual completo, pero sí de pasar tiempo en zonas rurales que el verano es muy bueno, es muy agradable. Yo no tengo ninguna duda que es mucho más agradable un pueblo que una ciudad. He estado en los dos sitios y mi forma de vida tiende, o mi gusto de vida tiende al pueblo y la realidad es que bueno, yo viví en Ponforrada mucho tiempo, viví en León y en el momento que tuve oportunidad pues preferí la vida del pueblo, ¿no? Pero como te digo, el tema de servicios es un tema que se nos lleva a darme la boca de que hay pocos servicios y además servicios faltan cosas, faltan cosas. A los ayuntamientos se nos demandan los servicios básicos es lo más lógico, es decir, yo quiero tener agua, quiero tener un buen saneamiento, quiero tener una infraestructura adecuada y eso es costoso, es costoso porque es un volumen, es mucha superficie digamos para pocos vecinos, ¿no? Y ya no hablo de Vega, puedo hablar de un pueblo, yo que sé, Penoselo, que son cinco habitantes. Entonces, lógicamente, mantener un pueblo con unas características es muy costoso, pero si no hacemos ese esfuerzo, es que desaparecen, totalmente, o sea, no hay vuelta para atrás y claro, la gente prefiere, bueno, mira, yo en el invierno me voy a vivir a Ponferrada, ¿por qué? porque tengo el piso bajo abajo y estoy mucho más cercano a todo. Ya no hablo de la gente mayor, la gente mayor no quiere marchar de ninguna manera de los sitios donde ha vivido toda su vida, pero la realidad es que muchas veces si los hijos no están allí, o una de dos, o vive solo, que pasa mucho, o se lo llevan con ellos, cuando el deterioro ya por edad es mayor. Entonces, yo una apuesta que he visto en muchos sitios es hacer o bien centros asistenciales de geriatría o alguna para ser capaces de, oye, estás en tu pueblo y cuando quieres salir puedes ver otra vez la situación, no sé, ese tipo de cosas había que valorarlas de otra manera y la administración yo creo que las apuestas sobre todo es, no tengo nada en contra de los economistas pero van demasiado al euro y muchas veces hay que mirar por encima de ello. Pero hay países además alrededor nuestro, Francia, Inglaterra, e incluso Alemania que son países muy rurales. Es decir, que no es un problema únicamente de aquí. Mira, yo hace, no hace mucho valorando un poco la situación de Castilla y León si te das de cuenta prácticamente todos los territorios están mecanizados y demás. Sin embargo, no vive la gente en los pueblos, vive la ciudad. Yo no quiero eso tampoco, sinceramente. Yo prefiero que, bueno, que una parte importante viva en el propio pueblo. Si hablo de lo que es el conjunto del pueblo, te das de cuenta, bueno, antes vivía el maestro, vivía todos en el pueblo, vivía el médico, vivía todos en el pueblo. Hoy prácticamente no vive ninguno. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo moverse. Es complicado. Parece que es la pescadilla que se muerde la cola, hay que dar servicios para una población que cada vez haces menos, pero esa población es menos porque no hay trabajo. Ayuntamientos como el de Vega están fomentando un poco la reindustrialización de la zona. Creo que tiene un proyecto cárnico por ahí muy ambicioso y no sé en qué punto está, pero bueno, si generamos X puestos de trabajo, pues bienvenido sea. Apostamos por muchas cosas y de vez en cuando nos dan hasta alguna sorpresa. El tema del cárnico, yo hace muchos años que fue una apuesta ya, incluso con la Reserva de la Vierfera. Se hizo una asociación de ganadería que contactó con la universidad precisamente para mejorar todo lo que pudiera la situación. Y creo que realmente está funcionando, está funcionando mucho, sobre todo porque la cabaña de ganadería ha aumentado muchísimo y sigo diciendo, es de muy buena calidad. Otros proyectos. Yo cuando alguien me dice tengo un proyecto para poder hacer aquí una plantación de árboles de almendros o de bienvenido donde te tengo que dar el abrazo porque vamos, lo que queremos es eso. O sea, que alguien con iniciativa tenemos un problema. Hay mucho minifundio para algunas cosas. Es complicado. Pero bueno, eso hay que solventarlo. Hay que mentalizar a la gente y decir, bueno, ¿para qué quieres una finca que te está dando escobas, xestas, monte, cerzas? Es tuyo, nadie te lo va a discutir, pero deja que lo aprovechen. Eso en los pueblos es tabú, todavía. Eso es tabú. Pero bueno, se está rompiendo esa situación, parece que la tal. Cualquier proyecto, yo proyectos tengo un montón, otra cosa es que no tengo capacidad económica para poder sacarlos adelante y la primera oportunidad que tenemos desde luego la intentamos aprovechar. A veces sale bien y a veces no, pero bueno. Como ha dicho Marisa, que el proyecto cárnico tiene usted solicitado al plan de dinamización un dinero, no sé si eso está funcionando o no. No. Así, categóricamente, no. No he tenido ni una sola respuesta respecto al tema. Es decir, el tema cárnico, yo hice una propuesta creo que bien fundamentada en la situación de la zona y demás y en aprovechar toda la cadena y decir, el producto que salga de aquí sabes que va a salir de aquí y además va a ser de muy buena calidad. De momento no tengo respuesta. Ninguna. Por eso decía que ninguno de los proyectos que había ligados a la minería en este momento están medio consolidados. No, no lo hay. No lo hay. Bueno, supongo que esas situaciones hacen un poco bajar los brazos de tener ideas, proyectos, iniciativas que sacar adelante. Yo no sé si al final acabamos unos y otros en ese bucle depresivo que no nos hace avanzar. No. Y después llegan los golpes ajenos a que son, yo quería hablar evidentemente de la amenaza de incendios de una zona tan castigada, de cómo ha recibido esas noticias de la Junta de Castilla y León, del consejero Suárez Quiñón respecto a esas cámaras de videovigilancia, esos drones de disuasorios más bien. ¿Serán efectivos? Vega siempre mira con temor esos días de calor y sobre todo esas tardes. Vega tenemos un problema de incendios importante y hay ciertas zonas que sistemáticamente pues acaban incendiándose. Y no sabemos cómo atajarlo, desde luego desde el propio municipio. Se hablaba mucho de cómo atajar el tema de los incendios, una es esta, aumentar la vigilancia. ¿Va a ser efectiva? Esperemos que sí, que sea lo más efectiva posible, pero tiene que haber otras alrededor. Yo creo que alguna vez he comentado de que las medidas de disuasoria son muy buenas, pero también es verdad que hay otra serie de medidas alrededor, como es el tema de cuidar el monte, de limpiezas y demás que deberían también facilitar la situación. Y vuelvo a lo de antes, el minifundismo. Es decir, yo creo que la Junta de Castilla y León tendría que ser consecuente con decir, oye, vamos a ver, las fincas que están ya no urbanas, sino fuera del casco urbano o en un perímetro lo suficientemente amplio del casco urbano, oye, no puede estar de monte. O la limpias, o la, o la, o la, digamos, la atiendes, o tenemos que buscar otra alternativa, porque si no, sistemáticamente estamos quemando, luego se queman castaños centenarios, sí, pero muchos de ellos estaban sin limpiar. Los que estaban limpios también se han quemado alguno, pero menos. Entonces, ese tipo de cosas tiene que ir todo parejo, tiene que ir todo parejo. Ojalá el tema de los drones, el tema de las vigilancias, las cámaras y demás, sirva precisamente para ser capaces de atajar, de atajar el número de incendios. ¿En Vega ya están instaladas? ¿Está ya funcionando este sistema? No sabemos. De momento que yo sepa, no. Bueno, si no lo sabía la calda, supongo que... Está previsto ponerlo, yo creo que lo quieren hacer además de una forma, igual están puestas y además es preferible que yo no me entere o que no se entere el pueblo, porque así, bueno, por lo menos tienes la duda. Sí. No lo sé. Yo sinceramente no tengo constancia, pero bueno, ojalá. Me resultaba paradójico lo que comentaba hace muy poco precisamente el consejero aquí en el Bierzo, de que, por ejemplo, Soria es una zona con una naturaleza muy similar a la del Bierzo y sin embargo hay una cultura del rendimiento que hace que no haya ni un incendio. Algo justo, lo contrario, ¿qué pasa aquí? ¿No tenemos esa visión de futuro económico incluso de nuestros montes como para cuidarlos de esa manera como cuidan los orianos? Si te das de cuenta, vuelvo a lo de antes. Falta la iniciativa de alguien que sea capaz de ver eso, decir, esto es un medio de vida. Ellos lo han visto, los orianos lo han visto, han visto cómo se puede aprovechar muchas cosas de los pinares, cómo se puede aprovechar muchas cosas de otro tipo de vegetación, por decirlo de alguna manera, o de otro tipo de situaciones, ganadera y demás. Sin embargo, aquí de momento no se ha visto o yo no veo que la gente lo tenga conceptuado. Una parte importante de gente, el tema de la apicultura, en dos, tres años en el municipio se incrementaron el número de colmenas de una manera exponencial. Yo creo que se llegaron a instalar sobre 500. ¿Qué significa eso? Que en un momento determinado alguien vio que eso era un posible medio de vida a futuro, que podía estar compensado con algunas otras cosas y que funcionaría. Bueno, están funcionando. Nosotros vamos a tener el día 15, creo que es el día 5, es el primer domingo de agosto, tenemos una feria en El Espino, precisamente, como punto neurálgico, la miel. Es importante, es decir, que la gente vea que hay cosas que sí puede hacer y que sí puede ser un medio de vida o por lo menos complementar ciertas cosas. Pero esa falta de iniciativa aquí no solo la veo en mi municipio sino la veo a nivel vierzo. Sé que hay algún proyecto en la zona del Manzanal de aprovechamiento de resina, por ejemplo, cosa que aquí, vamos, eso de hablar de resina era un tema que se está aprovechando y hay gente y yo creo que hay familias incluso que viven ya de ello. Eso es importantísimo que la gente vaya conociendo esas situaciones o que sea capaz de ver que, oye, que yo puedo sacar un dinero de cierto tipo de cultivos o demás que no se me pasaban ni por la cabeza. Pero bueno. Pero así decir, ¿cuál es el gran proyecto por delante que tiene Vega en los próximos años que pueda ser real? Bueno, ahora voy a vender un poco mi gestión. Hable de su libro, señor alcalde. Voy a hablar de mi libro nunca mejor dicho. A ver, Vega, lo que hemos intentado desde el principio es cubrir los servicios básicos de una manera eficiente. Eso no quiere decir que estén al 100%, pero sí que están de una manera eficiente cubiertos. Y lo que se trata ahora es que, bueno, pues sobre todo que sea una zona agradable al visitante porque la gente de allí ya sabemos que conoce la zona y demás y hemos apostado mucho por una serie de zonas, las playas fluviales, recuperar las pinturas, intentar recuperar un castro y sobre todo yo creo que hay un punto que yo tengo muy fijado en la cabeza que no sé si lo conseguiré, que es el tema del monasterio. El monasterio que es del Obispao que en este momento una parte ya la tenemos cedida al ayuntamiento para poder hacer una actuación en ella que si con un poco de suerte si la diputación con un poco de esfuerzo la diputación nos da el tema la subvención pues tendremos la posibilidad de recuperar esa zona que creo que además es preciosa bueno, el recuerdo que tengo cuando estaba algo mejor porque ahora mismo está algo derruida y hacer un albergue es un principio es un principio porque en este momento lo que sí tenemos por ejemplo de cara al verano a este verano pues tenemos dos campos de fútbol tenemos temas de naturaleza varios campamentos de inglés todo ese tipo de cosas que hay que ir promocionando y desde luego lo que necesitan es sobre todo sitios adecuados para poder hacerlo yo creo que esa zona como naturaleza vamos en el verano envidiable y el resto del año también se puede aprovechar el tiempo no acompaña pero bueno esa es la apuesta de futuro un par de carreteras que me quedan que tengo que conseguir antes de que termine esta legislatura no sé si lo lograré pero vamos la comunicación con Burbia y la comunicación con San Pedro de Hierro son las dos únicas carreteras que quedan un tramo sin terminar bueno estoy haciendo esfuerzos tremendos a ver si si me oye alguien y la diputación me echa un cable de todas maneras si acaba la legislatura y no lo ha conseguido siempre tiene la opción de volver a repetir a la alcaldía y volver a prolongar esos proyectos durante cuatro años más ¿cómo lo valora? ¿lo tiene claro ya? no, no lo tengo claro ¿no? no, no lo tengo claro si te digo que la legislatura pasada la anterior lo tenía muy claro que no iba a repetir bueno y ya ves acaba repitiendo y ahora mismo no lo tengo claro no lo tengo claro porque bueno es un momento que que tiene que pasar un pequeño tránsito y luego a partir de ahí tomar una decisión pero no ni lo descarto ni afirmo de que vuelva otra vez a presentarme si es cierto que claro que siempre siempre van a quedar proyectos en el tintero eso es indiscutible es una cosa que por mucho que lo intentes siempre hay cosas que no quedan pero bueno siempre tiene que venir alguien que las pueda terminar adecuadamente es así no quisiera yo hacer un parejílico de Santiago Rodríguez pero si tuviera que pensar en qué impronta ha dejado como alcalde si es que al final lo repite ¿qué le gustaría que recordasen sus vecinos de usted? creo que el primer lema que puse en los folletines de campaña que yo quería que Vega volviera a tener el punto que tuvo en su momento es decir que fuera conocido otra vez a nivel Bierzo y a nivel León y a todos los niveles o sea que volviera a ser un centro de referencia y que el nombre de Vega de Espinareda sonara creo que eso lo he conseguido sinceramente creo que sí y un poco y un poco no es el primero que pasa por este programa que nos dice que se lo está pensando ¿qué es lo que pasa también entonces para que a estas alturas bueno ¿qué razones pueden ser entonces? son personales son personales es un tema tan sencillo como bueno mi vida profesional está a punto de llevar de terminar no sé todavía cuándo exactamente y puede ser en función de eso precisamente el tomar una decisión u otra decisión si es cierto que el ayuntamiento te lleva tiempo si es cierto que yo cuento con un equipo de gente muy buena y gracias a eso funcionan las cosas y no sería imposible porque si tienes tu vida profesional y a la vez tienes que dedicar al ayuntamiento aunque sea un municipio no muy grande si es cierto que hay muchas cosas pero como te digo tengo un equipo o sea el equipo de gente que estamos o sea estoy encantado funcionan de maravilla pero ya es un tema personal es decir no sé si apostar por una cosa o apostar por por decir bueno mira has llegado a una etapa y lo que quieres es disfrutar un poco más de la vida o de las situaciones y demás y no tengo tomada la decisión todavía de verdad pues la tiene que tomar y sobre todo en un momento dulce porque hablábamos antes de que cuando tu partido está en el poder siempre es mucho más fácil sumarse a ese carro ha estado en las dificultades no va a estar en la situación favorable no lo sé siempre nadeo un poco en contracorriente igual es eso lo que me gusta no lo sé por cierto ya nos queda nada me imagino yo no sé si está el proyecto de esas minimédulas que tiene Vega de Espinaleda que siempre el alcalde dice que son mucho más importantes y mucho más bellas que las propias médulas el de Villafranca me echaría la bronca si le digo si le digo que son de Vega pero están en el límite están en el límite y si es cierto que la leitosa tiene un encanto especial sin explotar pero yo te diría que el municipio de Vega de Espinaleda y hago extensivo a toda la reserva de la biosfera pero me voy a centrar en el municipio de Vega de Espinaleda yo me he encontrado con sorpresas tremendamente agradables con respecto a todo el patrimonio histórico artístico que tenemos saber que eso fue una explotación de oro romana que posiblemente diera la mayor cantidad de oro del Bierzo con Castropodame es un tema que yo me sorprendí que alguien me diga cuando vas caminando por aquí no ves que hay una zona que es una charca y demás ¿tú qué crees que es eso? bueno primero que se te ocurre decir una charca y dice no mira es que eso era una acumulación de agua de los romanos para lavar la zona de no sé qué bueno y entonces empiezas a ver todas las actuaciones y te das de cuenta que los romanos hicieron un papel en esa zona impresionante tan grande o más que médulas pero ¿qué pasa? que no es no es conocido ni ha quedado como ha quedado médulas que salta a la vista la situación la leitosa es algo parecido pero luego filones directos Peña Piñera donde están las pinturas rupestres eso fue una explotación de oro romana a pico y pala bueno a pala no sé pero a pico porque se acaban el cuarzo y el oro y de hecho alguien me enseñó una foto y dice mira esta pepita de oro es de sésamo y está en el museo de minas de Madrid y dije vaya mira esa es una noticia que no conocía pues son ese tipo de cosas que te van agradando Castro cuando alguien me dice oye tenéis el Castro más grande de la provincia de León y lo ves cuando yo decía vaya cantidad de piedras me tiraron aquí no sé ni para qué las hicieron bueno pues era una muralla bueno pues ese tipo de cosas no sé te gusta te gusta ver que estás en un municipio con una historia importante una zona que en este momento mantiene todavía una vegetación natural muy importante pues sí la verdad es que te encuentras no sé casi satisfecho de con esa satisfacción ha llamado la puerta quizás de un director general de patrimonio como para que conozca esa realidad y quizás pues arrimen un poco el hombro para poner en valor esa belleza y esos restos he tocado muchas puertas muchas puertas ahora vamos a ver qué directores vienen nuevos y se las seguiré tocando indiscutiblemente las voy a seguir tocando no hay duda si en el fondo estamos ahí es precisamente para hacer que que el municipio prospere y que tenga futuro y desde luego no podemos desaprovechar ninguna oportunidad eso vamos de ninguna manera bueno con ese mensaje concluimos la tertulia gracias por estar con nosotros esta noche muchísimas gracias a vosotros gracias a Marisa Vázquez gracias a Manuque y a ustedes muchas gracias por haber estado toda la temporada con nosotros agradeciéndoles su fidelidad regresamos después del verano para seguir abordando con todos ustedes y los protagonistas de la actualidad lo que ocurre en el presente y en el futuro de la comarca hasta entonces gracias a Manuque